hola en esta oportunidad vamos a construir una actriz actriz que significa tener un ángulo 90 grados y dividirlo en tres partes iguales entonces aquí tengo el trazo a 0 y 0 b entonces hacemos centro en 0 abrimos nuestro compás y trazamos un arco circunferencia entonces aquí se genera el punto t y t' ahora sencillamente hay que hacer lo siguiente sin mover la abertura el compás me ubico en t' y trazo un arco circunferencia y hago lo mismo en el punto t y tengo eso entonces ahora tenemos que unir no es cierto esta intersección con el arco ahí no es cierto entonces ahí podemos ver que tenemos un cierto 30 grados 30 grados y 30 grados bueno muy sencillo eso sería todo gracias por su atención